el guapo anda en la piscina ahí anda la lila, la lila es brava mucha, me preocupa porque como se ha acostumbrado a estar, miren, peleando ha estado por ahí anda, lila se ha acostumbrado a estar solo amarrada todo el tiempo hasta ahora que ella es libre y ya se ha vuelto enojada bañémonos, pues vamos, médese está hondo aquí lila, veniste jajajaja jajajaja metió las patas en una parte honda que media vez se les cuelgue de esta parte y ya no sueltan a no ser quitándoles el oxígeno, verdad es de quitarles el oxígeno con una correa, ya por lo menos en eso ya tengo que estar yo no puede y el guapo jajajaja 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 como mete la cara hay que tener cuidado con esta lila no se como hacer para educarla porque como ya se adaptó a ese estilo de vida verdad que un poquito agresiva, solo encerrada hay una perra por aquí que no la puede ni ver y yo tengo que estar ahí con la la que ha querido agarrarse con la que ha querido agarrarse pero yo he estado ahí un poquito pendiente conmigo es un amor verdad porque bueno ustedes saben como soy yo con los perros jajajaja no puede pasar lila, venite fíjense que solo una tarde que ha llovido llovió como 5 horas el día de ayer 5 o 6 horas y eso que no llovió fuerte miren como se ha puesto ahorita acá miren para allá ah ya cuando llove fuerte este si es otro rollo lo bueno que el agua se estanca pero de aquel lado tiene un poco de salida para abajo uy se anda bañando vamos a ir a ver anda jugando como niños andan los niños ahí jugando vamos a ver aquella parte allá es donde más se empoza aquí necesita bastante relleno miren ahí como se empoza en esa casa estamos en la fecha de las inundaciones aquí todavía uno pasa buenas aquí uno todavía pasa pero hay lugares donde en realidad se sufre bueno aquí porque no vive nadie pero hay sectores donde si se inunda acá acá cerca y la pobre gente pues tiene que evacuar me preocupa porque aquí estoy viendo que anda un poquito un poquito mal de la parte de atrás y no creo que sea su tiempo todavía quiero comentarles bueno ya les dije la lila es bastante es un poco agresiva no sé qué consejos me dan para que ella no sea tan agresiva hijo de puchica quedó atrapada la laqui ahí está hondo ah pero se ve a esta parte aquí donde metió laqui está bien hondo hoy si les tocó baño hoy si les tocó baño entonces fíjense que un día esto es la lila fue a agarrar un taco así o zarigüeya como le llaman aquí está hondo ahí anda la manada vamos de regreso vámonos 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 vamos a agarrar un taco así en la lila ahí se va a bondir por esa parte y se los quité, se los alcancé a quitar y los dejé ir pobre lila pobre lila espera a su novia y ser guapo negro 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 una botella mal guapo esa lila es buena para cazar no sé si todos los pirbús son así yo que sepa los pirbús son agresivos son malos pero para cazar no sabía que fueran buenos la lila se metió allá por donde está el carro hacia adentrito y fue a sacar un tacuacín o una zarigüeya como le llaman otros lugares de allí la fue a sacar hasta que la y la logré ver y se la quité se la quité y la dejé ir menos mal no lo no lo no lo daño mucho y quiero mostrarles también dos cosas más por acá para ir finalizando este video cuando llueve así bastante el agua crece de los pozos y miren como resultado el agua se puede tocar casi con la mano un poquito más me agacho y la toco este pozo lo acabo de abrir porque este les iba a dar agua para beber a los a los perritos y por acá pues ya estoy arreglando de esta esta parte de este lado de acá para que se vea más bonito para emparejar el suelo estaré de arriba y empecé a pegar el bloque y esto si lo estoy haciendo yo verdad las cosas más fáciles que están a mi alcance pues yo las voy a hacer como pegar el bloque de acá así que estoy arreglando por ahorita acá y ya solo me falta una parte de allá y pues bueno aquí lo más feo lo más feo de este lugar es eso pues cuando llueve verdad lo bueno que acá donde yo vivo es parte es una de las partes más altas de esta calle es una de las partes más altas donde donde el agua pues todavía no nos llega ahora me vine a trabajar un rato por acá vamos a emparejar aquí y aquí donde se hace otra poza más esta poza creo que ajá ya ve cual es el problema está tapado de esta parte de aquí entonces voy a ver si le puedo romper ahorita para que corra el agua bueno entonces ya fui a traer un asadón no sé como le llamarán en sus países pero aquí le llamamos asadón y como les digo toda esta agua está retenida pero ya vi cual es el problema del agua esta que está retenida hay que limpiarle hay que escarbarle hay que quitar este obstáculo que está por aquí que es este bordo de tierra donde hicieron donde metieron el poste ahí me voy a acostar con una mano vamos a ver si lo logro bueno ahí está ya estará aquí si sabe para qué son hechas estas pozas se acaba de dar una buena bañada aquí el agua se retiene aquí quiere un poco más alto el suelo necesita aquí más alto para que el agua esta no se retenga aquí si todavía baja miren viene bajando ahí pueden notar ustedes ya de por aquí fuera bueno subirle otro poco para allá ya tendría que ser un material especial para eso verdad porque ya se ha echado ya se ha echado balastre o arena pero bueno la arena se lava entonces ahí ya le abrí miren poco a poco saliendo el agua esta calle solo es que estas calles necesitan arregladas ya arregladas pues ya el agua ya no diera mucho problema en estos tiempos pero ya ven pues cuesta cuesta porque hay que hay que invertir mucho mucho dinero entonces bueno ahí el agua ya va a salir todo el agua que estaba estancada entonces ahorita voy a empezar a trabajar por acá a hacer este rellenito de aquí lo que ahorita está hecho lo que es